Perdonen que esté fumando, de acuerdo, es una falta de respeto como el respeto que se le ha faltado a Jesús porque yo en mi vida íntima me habré portado como me haya portado pero he sido castigado muy duramente porque el comportamiento malo que he hecho Ahora no voy a criticarme a mí, les voy a criticar a ustedes Ustedes se creen con el derecho de criticar y señalar con el dedo cuando se les puede torcer ¿Qué quiero decir con esto? Que hay maridos con mujeres e hijos que se van de putas teniendo la mujer en casa y teniendo hijos Se van de putas porque la mujer no le hace lo que él quiere que le haga De esos hay muchísimos casos, de acuerdo Una gran parte de la sociedad teniendo mujer e hijos se van de putas cuando pueden y con el disimulo que pueden De ellos fueron pillados algunos cuando se quemó el Olimpo que tenía mujer e hijo y estaba ahí, dale que te pego Eso es gente que me está criticando, de acuerdo Después están los que se meten en el alcohol y están bebiendo todos los días un montón de cerveza o de whisky diariamente De acuerdo, esos también me están criticando y resulta que son alcohólicos y que tienen una vida perdida en el espacio-tiempo, de acuerdo También me están criticando Después otro vicio, aquel que se cree que por ganar una primitiva o una lotería se va a hacer multimillonario y juega todos los días, ludopatía Un vicio, de acuerdo Bien, quiero que sepan que antes de criticar con el dedo El dedo se les puede torcer a ustedes, de acuerdo Estoy publicando muy seguro de mí mismo, pero muy seguro Estoy fumando porque es el último vicio que me queda No tengo más vicio que el tabaco De acuerdo Bien, pues el viernes 3 de abril, viernes santo, nos vamos bajo coordenadas militares, de acuerdo Es así, la vida es dura, van a morir millones de personas Pero es una lección que están haciendo ustedes diariamente Es lo que eligen muchas y muchos de ustedes Motivo Yo estaba aquí para ayudarlas y ayudarles A que tuvieran dignidad de vida y calidad de vida ¿Me pueden decir qué dignidad y qué calidad de vida tienen en España? ¡Una mierda! Les voy a decir el porqué Con impuestos les están robando continuamente, a saco Ya no con pistola, con bazocas A través de los impuestos están robando a millones y millones de personas en España No es solo que estén robando Les están tomando el pelo los políticos, de acuerdo ¿Cómo hacen para tomarles el pelo? Encima de quitarles el dinero con los impuestos Después hacen fraudes a la hacienda pública Es decir, hacen fraudes al arca de los bienes públicos Eso también es grave, ¿no? Aparte de ya todo lo que historicean, seguir historiceando más Bien, codicia, vuelvo a decir, avaricia y envidia Que es lo que tienen los líderes de España Por eso, esos codiciosos y avariciosos acabarán pagándolo caro Bien, por todos los países lo van a pagar caro La codicia, la avaricia y la envidia, vuelvo a decir, es un gran problema Yo estoy muy contento, muy tranquilo y muy seguro Porque sé que el viernes 3 de abril, viernes santo, nos vamos a pirar De acuerdo De ahí que esté totalmente relajado y tranquilo De acuerdo Hoy estoy fumando en el vídeo Esto es una falta de respeto hacia el enemigo No hacia las elegidas elegidos, hacia el enemigo Sigo fumando Me falta el respeto al enemigo Bien El enemigo que se cree que va a ganar Y lo lleva claro, ¿de acuerdo? Porque el viernes 3 de abril, viernes santo 11 de la noche nos vamos de Valdecotos Quiero que sepan que esto para mi familia Y para mí ha sido un jueguecito con el enemigo Nos hemos estado divirtiendo todo este tiempo hasta que llega la muerte de millones y millones de personas Ha sido un juego divertido Capitán general sí, capitán general no Capitán general sí, capitán general no En mi casa soy capitán Por lo cual me da lo mismo no ser capitán general aquí Como comprenderán El cargo de capitán en mi casa equivale aquí a general De acuerdo Es más o menos la equivalencia En mi casa un capitán es de más nivel que en cualquier parte de la tierra un general Bien Somos entrenados dura y severamente De acuerdo De hecho yo he sido entrenado por la naturaleza muy dura y severamente Más duros que los marines de los Estados Unidos Así me ha entrenado a mí la naturaleza Eso ha sido visto por gente Por alguna gente De acuerdo Y vuelvo a decir Antes de criticar y señalar con el dedo Tengan cuidado que se les tuerce De acuerdo Porque algunos y algunos de ustedes tienen hijos que son drogadictos Es decir que se ponen hasta el culo Y ustedes se hacen los ciegos ante la situación Y luego critican con el dedo ¿Eh? Luego critican con el dedo Bien Pues creo que me he expresado correctamente Partimos el 3 de abril Viernes Santo A las 11 de la noche de Valdecotos Y que esté libre de culpa el que tire la última piedra Que esté libre de culpa A ver si está libre de culpa el que tire la última piedra Me parece que aquí son culpables todas y todos Porque todas y todos han cometido fallos en el pasado En sus vidas Hasta el más bueno ha cometido fallos en sus vidas Por lo cual yo soy no criticable Es decir, no criticable De acuerdo Por ustedes No criticable Porque Del más pequeño al más mayor Han cometido fallos y pecados Todas y todos ustedes El que esté libre de culpa el que tire la última piedra Si es que tiene cojones de tirar la última piedra Y decir que estoy libre de culpa Porque ese estaría mintiendo Bien Pues nos vamos el viernes 3 de abril Viernes Santo Ya lo saben A las 11 de la noche de Valdecotos Viaje que espero que no sea manipulado Si es manipulado Lo sabré con antelación Y entonces partiría yo solo Y mueren todas y todos Eso si vuelve a ser manipulado Viernes 3 de abril A las 11 de la noche de Valdecotos Creo que me he expresado correctamente Aquí van a morir millones de personas Más que merecido Nada más que decir eso Y nos vamos Elegidas elegidos Viernes 3 de abril 11 de la noche de Valdecotos Bajo coordenadas militares Muchas gracias Se despide Jesús ¡Gracias!